¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Aquí también bien! ¡Y estupendamente bien! Hoy vamos a hablar de mis últimas lecturas, volumen 2. Digamos que esta será ya a partir de ahora una nueva serie de vídeos donde comentaré un poco por encima los cómics que voy leyendo y los clasificaré con un me gusta, si me ha gustado y me parece algo recomendable y para quién va dirigido, o con un no me gusta, si el cómic no es para mí o algo muy malo tiene que no me ha gustado del todo y no lo recomiendo, o con un garantía de satisfacción, que serán los cómics que me han encantado, los que creo yo que son súper recomendables y les puede gustar a mucha gente. Esta serie de vídeos no tendrá periodicidad, es decir, no sé cuándo subir el volumen 3, solo será cuando recopile entre 10 y 15 lecturas cuando haga el vídeo. Y bien, sin más, ¡vamos a empezar! El primer cómic del que quiero hablaros es el del baile del vampiro Ruina Montium, guionizado por Francisco Ruizque y dibujado por Sergio Bleda. Esto fue un crowdfunding que Sergio sacó el año pasado y lo tenéis disponible en algunas librerías y en su página web que tendréis en la descripción. Recordaros desde aquí que este jueves día 9 sobre las 10 de la noche hora española tendremos en el canal a Sergio y a Francisco hablando del baile del vampiro y muchas cosas más. Les haremos un tercer grado como le hicimos a Kiko Duarte. Va a estar de lujo, no os lo perdáis. Y bueno, en el crowdfunding vinieron un montón de cosas, como su anterior cómic, redes y el Van Fiction, que es un libro de ilustraciones de muchos artistas. También pedí unas buenas láminas para colgar en el campito. Muy chulas. Bueno, va, que me lío. ¿Qué tal está este Ruina Montium? Pues he de decir que te engancha de principio a fin. Es de esas lecturas bien contadas que te tienen inmerso hasta que te lo terminas y cuando lo haces dices, ya, quiero más. Nos cuenta la historia del vampiro blanco, un personaje que ya aparecía en las anteriores entregas, pero nada sabíamos de él, pues aquí cuentan su historia que nos traslada a la época de los romanos y va jugando con saltos temporales a los años 70. La verdad que el guión está bien estructurado y la lectura se te hace muy fluida y amena, con gélito final muy bien construido. El dibujo de Sergio Obleda está a un buen nivel. El entintado y el blanco y negro le sientan fenomenal a esta obra, pero yo siempre diré que el color lo encumbraría aún más. Pero es verdad que a la historia le sienta bien este tono oscuro. Tiene escenas de acción muy bien construidas, la narrativa gráfica de Sergio es impecable y todo está muy bien contado. Por eso lo empiezas y hasta que no cae no puedes parar, porque saben tenerte enganchado. En fin, Pilarín, que hablaremos más de esto el jueves y le doy un super me gusta porque cumple lo que permite. Un gran cómic, sí señor. Bueno y continuamos con Superman arriba en el cielo, de Tom King y Andy Kubert, editado por SC. ¿Qué os voy a contar de esto? Pues que tengo unos sentimientos encontrados muy fuertes. Por una parte el dibujo me parece simplemente asombroso y por el otro el guión me parece pretencioso y aburrido en muchas partes. Bien, vamos a ver de qué va. Los aliens, que no tienen otra cosa que hacer, van y raptan a una niña pequeña. Superman entra en el dilema de qué hacer, salvar a miles de millones de personas o solo a una, pues decide con sus santos cojos que se salva solo a una. Y vuela por el espacio viviendo grandes aventuras filosóficas que nos quieren decir algo que yo, como soy idiota, pues no las entiendo muy bien. Bien, a ver, gracias Tom King por el esfuerzo, pero no era necesario. Muchas de las historias intentan meter en algún dilema moral a Superman, de los cuales ya se ha tratado en algunos otros cómics, pero lo hace de una manera caótica y en muchos casos para mí incomprensible. Salvo algunos números que sí son para enmarcar, como el de la carrera de Flash o el rescate de la nana, que la conversación que tienen a la vuelta es muy graciosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que te he hecho spoiler? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que la dejara morir en el espacio? ¿En serio? Solo con leer la contraportada ya sabías cómo iba a acabar, no me eches la culpa a mí. Lo bonito de este cómic no es el final, sino el camino. El dibujo es magistral, espectacular y vibrante en algunos momentos. Andy Cooper se saca la chorra y hace el molinillo encima de la mesa. Una delicia de dibujo que hace que el cómic gane mucho. ¿Y qué me ha parecido a mí? Pues lamentablemente le tengo que poner un no me gusta, porque sí, tiene cosas buenas, pero el guión me ha matado. Algunos números son infumables y algunas situaciones bochornosas, que para mí eso el dibujo no lo salva. Se lleva un no me gusta pequeño porque está casi en la zona neutral. Y ahora vamos con Magos, la siguiente entrega de las Tierras de Arran, editado por Jermodiciones. Nos meten en la ecuación donde ya teníamos elfos, enanos, orcos y goblins, a una nueva raza de poderosos personajes, los magos. Usan la misma fórmula con la que llevan jugando con las demás razas. Los cuatro tipos de magos. Los magos elementalistas, los magos rúnicos, los magos negromantes y los alquimistas. En este volumen nos cuentan dos historias. La de Aldoran, de Los Elementalistas, escrita por Jean-Luc Instinct y dibujada por Kiko Duarte. Y Eragan, de Los Rúnicos, escrita por Nicolás Jarry y dibujada por Stephanie Gretti. La primera historia tiene el sensacional dibujo de Kiko Duarte, que me encanta, y cuenta la historia de Shannon, un personaje muy recurrente que fijo dará que hablar en las próximas entregas, con un giro bien construido y una buena historia de inicio. Y la segunda historia tiene como protagonista a Eragan, un mago novato que se mete en unos buenos líos junto a su maestro. Un dibujo también muy bueno y una historia entretenida y palomitera. Las dos historias que dan inicio al mundo de los magos son muy entretenidas y te abren un buen melón. Yo estoy muy dentro de esto, me encanta. Se llama un me gusta como un camión de camiones camiones. Deseando estoy que salga la siguiente entrega. Y la siguiente lectura es Beyond, de Alex Nieto. Esto fue un crowdfunding de Spaceman Project. Y lo pillé porque el dibujo me llamó la atención, un estilo así ahora de aventuras. Y vaya que no me equivocaba con este tomo. Me ha gustado mucho. Una historia espacial que te transporta a la Tierra, que fue destruida en 2012 tras la caída de un meteorito. Y tras el invierno nuclear, los científicos descubrieron un nuevo elemento, el éter. Con él, la evolución fue acelerada y consiguieron la tecnología para los viajes espaciales. Y hasta aquí voy a leer. La historia está muy bien contada y pasa como a Ruina Montium. Es adictiva y hasta que no te la acabas no paras. La narrativa da saltos entre personajes principales y eso hace que sea todo mucho más fluido y que al final todo cobre más sentido. Es autoconclusivo. Con este tomo te quedas satisfecho. El dibujo me encanta, con poco hace mucho y tiene un aire cartoon que para nada te saca de la historia. Es más, te mete dentro y no te deja salir. Para mí lo mejor del tomo es el dibujo y recordad lo complicado que es ser guionista y dibujante a la vez. Cuando una obra así logra llegarte es un mérito a valorar. A este le tengo que dar un me gusta bien guapo porque me ha gustado mucho y me ha tenido ahí enganchado. Os lo recomiendo. También me he leído Lois Lane, editado por ECC. En este trabajan Greg Ruka al guión y Mike Perkins al dibujo. He de decir que Greg Ruka está aquí sublime. Hace un trabajo con Lois muy bueno y la verdad es que muy original. No me esperaba encontrarme lo que ha sido este Lois Lane. El argumento nos traslada a que Lois tiene la noticia del siglo y va a demostrarlo. Inicia un viaje desgarrador para destapar una conspiración internacional. Este es el desarrollo de cómo Lois se mete en un buen fregado y deja de lado a Superman para actuar ella sola junto a sus amigas. Es un cómic que me ha gustado mucho. Tanto el guión como el dibujo. El guión muy bien porque puedes ver a Lois en muchas de sus facetas. Madre investigadora, periodista y mujer fatal. Me encanta cómo está tratada la relación con Superman y los personajes que orbitan a su alrededor. La verdad que en guión lo tiene todo. Y bueno, el dibujo también me ha gustado mucho. La cantidad de acción justa, los planos bien elegidos, un color magnífico que te introduce en la historia. Vamos, un cómic redondo. Que bien se merece un sello de garantía de satisfacción, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque es una historia alargada. Una historia que al final se recrea mucho en el poder femenino. Algo que no es ni necesario hoy en día. El final es un poco despropósito y caga completamente el viaje del héroe que lleva Lois durante toda la trama. A esto le sobran como 3 o 4 números. Hay un buen clímax que te hace estar de pie mientras lees. Y cuando acaba ves que aún quedan 3 números y piensas. Mierda, si esto debería ser el final. Ha quedado increíble. Pues no. Aún hay más y es una bajona muy grande. Pero aún así le doy un me gusta. Porque es un grandísimo cómic y muy recomendable. Lo he disfrutado pese a las supernenas del final. Toma ese me gusta bien merecido. Y continuamos con Invencible número 8. Estoy otra vez leyendo todo Invencible para coger el final con todo bien fresquito. Y tengo que decir que después del 3 viene ya toda la mandanga. No dejan de pasar cosas. No te dejan respirar ni un momento. Es una serie espectacular. No voy a decir nada porque evito spoilers. Voy a pasar por este rapidito. Espero que sepáis que se lleva una garantía de satisfacción como un trollebus. Y que habrá programa especial de Invencible seguro. Y vamos con Solo Leveling número 2. Editado por Norma Editorial. Este magua me flipa. Me divierte. Me entretiene. Y es de los pocos que me compro y lo pongo arriba en la lista de lectura. No descubre nada nuevo. Lo que cuenta no es nada original. Pero está tan bien contado con un dibujo que parece sacado de un anime. Con unos colores y unos efectos espectaculares. Que parece que estás viendo una serie. Este es super recomendable. Para el que lea manga y le guste la narrativa oriental. Este es un imprescindible. Creo que serán 14 números tan majos como este. Pero esta serie me la hago bien a gusto. Porque me está proporcionando unos buenos momentos de diversión. No es un garantía de satisfacción. Que podría perfectamente serlo. Pero no te va a volar la cabeza. Porque no es nada tan original que te sorprenda. Pero le doy un me gusta tan enorme como una casa a las afueras. Porque desde aquí, a quien le guste el manga, se lo recomiendo muy mucho. Y la siguiente lectura es Tarzan, el señor de la jungla. Editado por Yermo. Este me ha encantado. Le tenía unas ganas locas. Yo de Tarzan solo conocía las pelis y tenía mucha curiosidad como iban a modernizar al personaje. Y vaya que no me ha decepcionado nada. Empecé a ojearlo y como en las primeras páginas no hay texto, ya me dejé llevar por esa magistral narrativa gráfica y me lo tuve que leer en del tirón. El guión muy bien. Una buena adaptación de la novela. Solo peca que al final se siente atropellado. Muchas cosas pasan en esas páginas y la evolución de Tarzan es muy rápida y se siente un poquito extraña. Pero salvo eso, el cómic mola un huevo de toro bravo. El dibujo es espectacular. Le pega muy bien a la obra. Las escenas de acción y lucha con los animales son sobrecogedoras. Y las heridas que le hacen a Tarzan tan bien representadas que me duelen desde aquí. Es una historia muy redonda y muy disfrutable. Que os recomiendo desde aquí. A mí me ha gustado un montón y ganas de que saquen el segundo. Si lleva la misma línea se va a disfrutar un montón. Se lleva un me gusta bien grande. Una buena adaptación. En líneas generales, un cómic cojonudo. Súper recomendable. Y la siguiente lectura es Hay algo matando niños. Editado por Planeta Comic. Otra historia que me deja con ganas. Ale, otra compra fija. Me ha encantado. James Tineon 4 y Weather de Ledera nos lleva de la mano por una historia muy sordida donde un pequeño pueblo empiezan a desaparecer niños. Los pocos que regresan cuentan historias aterradoras sobre lo que les ha pasado. Nadie les cree, salvo una misteriosa forastera que viene al pueblo a ver qué es lo que pasa. La historia te tiene en vilo toda la lectura y si tuviera 10 números más hay que me los comía con patatas. Porque al terminar quieres más de esa buena mierda que te está dando el tío Tineon 4. El dibujo sucio, carente de mucho detalle. Le pega a la obra muy bien. Muchos dicen que el dibujo no les gusta, pero a mí por lo contrario me encanta. Creo que es un buen complemento a esta historia. Se lleva un me gusta bien bueno porque me ha entretenido y me ha hecho reaccionar. Creo que para los que les gustan el misterio y la acción es una opción más que buena. Se lleva un me gusta bien fino. Y vamos con este West Legends editado por Germo. Bueno, cómo he gozado de este. Una historia de Billy el niño. Me ha encantado. Muchísima acción, muchos disparos, puro western. Nos cuenta una anécdota por la que se hizo famoso Billy el niño en la guerra del condado de Lincoln. Fueron asediados después de que Billy el niño jurara venganza por la muerte de su mentor Toonstal. El guión es muy bueno. Cómo transcurre el tomo en el mismo bar prácticamente y no se te hace pesado. Te tiene ahí metido hasta que termina. El dibujo es espectacular y me ha encantado. Voy a meterme con el número 3, pero vamos, en un decir ya. Y mira que el western no es lo mío. A mí no me va. Pero este es súper recomendable. Se lleva un me gusta bien gordote. Y vamos ahora con el último Ronin, editado por ECC. Mamma mía, es una grapa doble. Yo no compro grapas, pero con este he tenido que hacer una excepción. Me esperaba lo que me he encontrado y mucho más. Es una grapa larga que te cuentan que en un futuro en Nueva York las tortugas han muerto salvo una. Lleva encima todas las cintas de sus hermanos y las armas. Y va en busca de venganza. No diremos contra quién. El cómic completo es el camino hacia la venganza. No cuenta nada más, pero te deja todo muy arriba y a mí me ha encantado. Sé que faltan muchos números. Qué valorar de esto es irrelevante porque es solo un capítulo. Puede que la obra entera sea un bluff. No lo sé, porque no la he leído. Pero este primer número ha sobrepasado mis expectativas. Tiene un final magistral y deseo más de esto. Le voy a dar un garantía de satisfacción preventivo. Porque preveo que esto me va a flipar mucho, la verdad. Lo veo, lo veo, lo estoy viendo. Y vamos con Conan la Leyenda Vol. 2, editado por Planeta. Por fin me meto con este Conan. Leí el primero hace algún tiempo. Me gustó, pero queda saturado de Conan. Ahora me he metido con el segundo y joder, qué bien me lo he pasado. Cuántas mierdas le pasan a este señor musculoso en taparrabos. Me encanta, es súper recomendable. La parte de la ciudad de los ladrones, cuando se hace un ladrón y roba todo lo que no está escrito, me encanta. Las traiciones, amistades, sus valores. Está todo muy bien contado junto a un dibujo sublime, que le queda súper bien. Tengo que decir que lo estoy disfrutando un montón. Y hoy por hoy se lleva un me gusta, pero está más cerca cada día de la garantía de la satisfacción. Un cómic muy entretenido, unas aventuras que hacen que quieran seguir leyendo y un dibujo a la altura. Recomendadísimo. Y ya por último tenemos Kal, crónicas de un emperador galáctico. Editado por Yermo. Pues a ver, esto tiene luces y sombras. La historia nos lleva a recorrer la vida de Kal. Encerrado en una cárcel galáctica, se hace el jefe del cotarro y ve la oportunidad de salir, formar un ejército y conquistar mundos. Consta de dos números que vienen recopilados en este volumen. Bueno, a ver, como he dicho, tiene luces y sombras. Lo mejor y más impresionante es el dibujo. Un dibujo hiperrealista que hace que pasar sus páginas sea directamente impresionante. No hay viñeta mala, no hay dibujo raro. Todo tiene un color, una textura sublime y por ese lado es de verdad un 10. Ahora bien, lo que peca es el guión. Lento a menudo y aburrido. Con partes que no sabes distinguir bien a los personajes porque todos son muy parecidos. El protagonista tiene menos carisma que una piedra mascota y el final es más bien un gran me. Después de todo, no te lleva a ningún sitio, no te desarrolla en los personajes, no les coges cariño a ninguno. Porque ninguno hace nada más que coexistir con el fondo. No te identificas con ni uno solo de los protagonistas. Y es una historia rara de cojones. Que cuando la terminas dices, a ver, ¿qué pedazo de dibujo? La historia prometía, porque lo que cuentan de los tres manos llama mucho la atención y es original. Pero por lo demás es un... bueno, ¿y ahora qué? No sé, no me ha gustado mucho y solo se lo recomendaría a quien le guste mucho la ciencia ficción porque de eso tiene un huevo. Hay buenos giros, pero para mí no suplen las carencias del guión. Se lleva un no me gusta pequeño porque el dibujo es la hostia en pepidoria. Bien, pues ya me despido. Recordad que este jueves día 9 estaré en directo junto a Sergio Bleda y Francisco Ruiz G. A las 10 de la noche, hora de España, hablando de su ruina Montium. Bien, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más. Y nos vemos por aquí y por Twitter, también por Wacom y por Instagram. Muchas gracias por verlo, por compartir y los me gusta. Sois lo más bonito. Un abrazo grande. Adiós. Adiós.